El Zoológico Nacional este fin de semana estará abierto al público en general a partir de las 8 y media a las 5 de la tarde. El costo de entrada es de 30 córdobas, es la principal fuente de ingreso para la alimentación de los animales. Siempre pedimos apoyo, que es necesario y es justo y es primordial para nosotros. Allá en el centro de rescate donde tenemos estos animalitos, muchos más, no tenemos presupuesto. Vivimos de lo que ayuda a la gente y es el lugar que más se gasta y es el lugar con más trabajo que hay. Porque ahí llegan los animales heridos, ahí los rehabilitamos, los curamos y los preparamos para liberarlos. O sea, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues llegar al Zoológico. Yo los invito personalmente para que lleguen, ayuden con su entrada, porque con esa entrada nosotros nos ayudamos a comprarles la alimentación a ellos. Porque nuestro presupuesto no alcanza para todo eso. Así que yo los invito nuevamente y nos pueden ayudar con comida al final. Si no tienen dinero que puedan depositar o ayudar al Zoológico, pues por lo menos si no puede llegar, pues depositen la entrada. Y allá estamos bien necesitados de todo. Está abierto de martes a domingo, los lunes está cerrado y es de ocho y media de la mañana a cinco de la tarde. La entrada es simbólica, 30 córdobas por persona, niños de dos años para adelante, lo mismo, son 30 córdobas. Dicho zoológico cuenta con un mariposario y una variedad de especies. Y hay un lindo mariposario adentro, que es bellísimo, y son 20 córdobas adicionales, ¿verdad? Pero el que vaya ahí le va a encantar ese mariposario. Bueno, es que hay de todo, ¿entendés? Vos sabés que hay como casi 80, 90 especies y hay casi como 300 y pico, casi 400 animales y hay una gran variedad, ¿verdad? Entonces, que ahí va a encontrar aves, va a encontrar reptiles, va a encontrar mamíferos y animales exóticos, pues, que tenemos allá. Aunque para este 2022 recibirán 5 millones 716 mil córdobas del Presupuesto General de la República, señalan que requieren de 7 millones para poder funcionar y restaurar su infraestructura.